Bienvenidos a la entrevista de Tiempo de Canarias. Esta crisis sanitaria generada por el coronavirus dejará tras de sí una crisis económica, pero hasta entonces también ha dejado una situación histórica en el archipiélago, un cero turístico. Nadie hasta este momento se habría imaginado ver en alguna ocasión los hoteles completamente vacíos y cerrados y las playas desiertas de visitantes. Ahora toca mirar al futuro y ver cómo va a ser la reapertura de un sector que genera el 30% del PIB de las islas y que ocupa el 40% del empleo. Una reapertura en la que se tendrán que cuidar todas las medidas de seguridad. Por eso hemos querido hablar con alguien del sector, concretamente con David Morales, director del Hotel Lópezán Costa Meloneras y vicepresidente del Escalde Turismo de Gran Canaria. Con él hemos tratado cómo va a ser este proceso de reapertura y cuál es la situación del sector en el archipiélago. Esto es lo que nos ha contado. David Morales, director del Hotel Lópezán Costa Meloneras, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes una vez más, confiando estén todos bien de salud en la empresa, en ese gran medio que es Tiempo de Canarias y en casa, por supuesto. ¿Se imaginó usted alguna vez vivir un cero turístico? Jamás, jamás de los jamáses y menos aún por una circunstancia relativa a cuestiones sanitarias. Durante todos estos años en que las Islas Canarias han sido y seguirán siendo, por supuesto, un referente en el mercado turístico global, hemos pasado por situaciones de relativa crisis con bajadas ocupacionales en periodos determinados del año, como eran los tradicionales meses de mayo y junio, que suponían una transición entre lo que siempre ha sido la temporada de invierno y la de verano, o quizás la época más dura, cuando después de la crisis de 2008, pues tuvimos que ir recuperando paulatinamente cuotas de mercado nacional o internacional. Pero esa era una foto y otra bien distinta es esta, de llegar a un cero turístico que en última instancia incluso nos beneficiaba, porque cuanto antes llegáramos al cero turístico, antes podíamos salir de esta situación de confinamiento social, económica y sanitaria. Interesaba cuando allá por el mes de marzo se generó este cero turístico que lo antes posible regresaran los miles de turistas que disfrutaban de nuestro archipiélago a sus países de origen para así, digamos, eliminar riesgos potenciales de mayor propagación del COVID-19. ¿En cuánto podrían cuantificarse las pérdidas que van a generar estos meses de cierre? Hombre, yo creo que al final lo que vamos a tener que comparar es de un ejercicio natural, de un año natural a otro, ¿no? Si tenemos en cuenta la cifra de unos 15.000 millones de euros anuales que aporta el turismo al archipiélago de Canarias, nuestra economía, evidentemente ya sabemos que este año, en 2020, con suerte esa cifra rondará los 5.000 millones de euros, ¿no? Con suerte que vendrían derivados de la producción, la productividad que se generó al inicio del año, enero-febrero, más esos, digamos, final de este año, meses de final de este año, en los que confiamos en que al menos haya algo de actividad, ¿no? Pero en torno a los 10.000 millones de euros, sin duda, y eso, evidentemente, con un peso de ese 35% del PIB del turismo en nuestra economía regional, evidentemente supone un impacto muy importante a nuestra economía. ¿Cómo valora que se plantee que los ERTE, principalmente en el sector turístico, se puedan mantener hasta seis meses después del levantamiento del estado de alarma? Hombre, valoro que debiera ser la medida a salvaguardar, a mantener. El sector turístico es a lo que en la crisis de 2007-2008, que era una crisis financiera, era en aquel momento los bancos, ¿no? Y se acudió a salvaguardar la actividad general de toda la banca, en este caso española. Evidentemente, el sector turístico es la banca de Canarias, es la banca. Toda la economía que genera el turismo luego se propaga, se redistribuye entre los distintos sectores que complementan al turismo, ya sea al sector primario o al sector industrial, ¿no? Con lo cual, evidentemente, es una medida fundamental para salvaguardar el empleo en términos de futura reintegración de todos estos compañeros y compañeras que ahora mismo están o estamos afectados en todo o en parte por estos ERTE de fuerza mayor causados por el coronavirus. Y, evidentemente, la economía viene a través de las empresas, y las empresas necesitan salvaguardar su futuro a corto y medio plazo a través, entre otras medidas, de esta prolongación de los ERTE por causa de fuerza mayor. Ya la visión ya no está tanto en la situación que llevamos atravesando desde finales de febrero o mes de marzo, sino en lo que va a venir después. Por ello, ¿cómo se está preparando el sector para la reapertura? En primer lugar, yo quisiera, digamos, mencionar o expresar un titular en el sentido de que turismo es libertad y libertad es economía, ¿no? Porque quizás es cierto que en las últimas semanas se está poniendo mucho el foco en cómo será el sector en general, desde el concepto genérico de turismo hasta las particularidades de un hotel, un restaurante, un bar, etc., con medidas que estamos escuchando, que si mampara, que si distanciamiento físico, a mí me gusta más señalar el término físico que distanciamiento social, porque aquí lo que puede generar riesgos es la distancia física entre personas, no el distanciamiento social, no nos vayamos a confundir, ¿no? Entonces es cierto que en las últimas semanas se vienen escuchando muchas medidas o ideas en este sentido, de que si en el caso de los hoteles, pues mayor separación en los espacios de bufets, o en los espacios de salario de piscina, también estamos escuchando medidas de distanciamiento en espacios públicos abiertos, como puedan ser las playas, que si mamparas, etc. Pero yo creo que el foco se está poniendo demasiado ahí, y no tanto en lo que es importante, que es la cadena de valor turística. Y la cadena de valor turística, para un archipiélago como el nuestro, no empieza en Canarias, empieza en nuestros mercados emisores. Es decir, aquí lo importante es controlar toda la trazabilidad sanitaria turística. Desde el momento en que se aproxima la fecha, en que en uno de nuestros turistas, ya sea que venga de la península o del viejo continente, se va aproximando, reitero, a la fecha de su vuelo, ¿verdad? Con una serie de pruebas médicas, que pudieran ser simplemente el control diario de temperatura, unas pruebas serológicas, son muy importantes, que se pudieran hacer test masivos a la población en general, procedimientos y dispositivos, instalaciones en aeropuertos, controles térmicos de temperatura, desinfección de aviones. Por ejemplo, los aviones ahora, se supone que aminorarán la rotación, la rentabilidad de los aviones está en que cuanto más tiempo está en el aire, más rentabilidad genera. Pero evidentemente ahora también tendrán que ser, digamos, desinsectados a través de procedimientos de ozono o similares cada vez que aterricen, ¿no? Y entonces, si nosotros logramos articular un control, digamos, de los riesgos potenciales de infección, ¿no? De contagio, desde el minuto uno, y el minuto uno, insisto, que empieza en el origen, mayores probabilidades será de que luego el turista aquí en destino, en nuestras islas, pueda disfrutar en mayor proporción, si no al 100% de las experiencias anteriores, sí que intentemos que sea un 90 al 95%. Evidentemente esos controles, que ahora mismo yo planteo, se hagan desde el minuto uno, desde el origen, también en el destino deben llevarse a cabo en nuestra propia población local, tanto, insisto, en cuanto a controles sanitarios, como luego con medidas que protejan al usuario. Y el usuario no es solo el turista, no es solo el cliente, el usuario también es el cliente interno, el empleado, el trabajador, el transportista, el taxista, el conductor de guagua que trae a los turistas desde el aeropuerto, los compañeros que trabajan en las instalaciones aeroportuarias. Si logramos un control casi absoluto en toda la cadena de valor turístico, el turista al final tendrá mayores cuotas de libertad a la hora de disfrutar de su periodo vacacional o congresual, porque no olvidemos que el turismo de congreso es también muy importante para el archipiélago, ¿verdad? Y eso llevará a una conclusión que Canarias pudiera ser considerada como un destino libre de COVID-19, ¿no? Con lo cual habrá mayor demanda de los mercados en general para desplazarse hacia el archipiélago. No hay fechas concretas para saber cuándo y cómo será esa reapertura, sí que es verdad que se habla que en un inicio será el mercado local, pasará después al mercado nacional y por último, que probablemente sea ya finales de 2020, inicio de 2021, cuando comience la apertura al turismo internacional. Pero esto, digamos que son un poco teorías. Desde el sector turístico, ¿se mantienen en esta línea o manejan otras? Sí, yo creo que coincidimos con la descripción cronológica que has manifestado, ¿no? Evidentemente, desde el sector turístico, reiterar que se tiene de manera prioritaria que el primer objetivo es acabar con el coronavirus. Eso, sin duda. Una vez acabado con el coronavirus, en términos generales, evidentemente, recuperar lo antes posible, aunque de manera pausada, nuestra actividad económica, la actividad económica turística del archipiélago. Y esos primeros pasos, como bien comenta, se pueden dar en una primera fase que vendría a situarse, en mi opinión, allá por el mes de agosto, pudiera ser un mes de referencia, atendiendo también, por cierto, a las señales de demanda de reservas que se están recibiendo en los distintos hoteles o complejos de apartamentos, con el mercado de proximidad, pudiéramos denominarlo, ¿no? El mercado turístico de proximidad, al final, es el local, el insular, en una primera fase, si nos circunscribimos al concepto isla, al regional, por supuesto, también será muy interesante si Canarias logra continuar en esta senda positiva de poca afección del COVID, en la cual van disminuyendo los contagios y las personas afectadas. Podemos hablar incluso de cierta actividad regional, lo cual facilita y contribuye no solo a la actividad turística, sino a la actividad comercial en general. Pensar que a medio plazo pudiéramos recibir algo de mercado nacional, para eso, insisto, siempre será importante también que Canarias sea considerada un archipiélago, una región libre de COVID, ¿verdad? Y sí que poner los ojos, las miras, en la próxima temporada de otoño-invierno, que oficialmente empieza el 1 de noviembre. Yo personalmente he hecho una apuesta, que es la del 17 de octubre, porque el tercer sábado de octubre de cada año suele coincidir con el momento en que empiezan a despegar de manera migratoria los vuelos de los países nórdicos hacia Canarias, ¿no? Es una primera avanzadilla. Y eso sería un buen termómetro. Así y todo, tengo que insistir en el mensaje de cautela. Por supuesto, nosotros como región ultraperiférica del continente europeo dependemos muy mucho de la conectividad aérea, y estamos viendo cómo también el mercado aéreo internacional está parado, los aviones están en tierra. También será importante que las compañías aéreas vayan recibiendo señales institucionales con que pueden ir levantando el vuelo, ¿verdad? Tanto para recuperar su actividad económica, como para favorecernos a nosotros como destino alejado. Pero otoño-invierno sería muy buena señal. Muy buena señal. En ese mercado local insular, que sería el primero que podría disfrutar de los espacios turísticos, de los complejos hoteleros y extrahoteleros del archipiélago, está el sector preparado para un target que generalmente no suele realizar el mismo gasto que un turista internacional, que además Canarias como destino se ha querido esforzar en trabajar o en buscar un turista de mayores gastos en destino. Bueno, en mi opinión, ahora entramos en un escenario en el cual el concepto de responsabilidad social corporativa debe prevalecer. Evidentemente, en el caso, por ejemplo, de Canarias, muchas personas lo van a pasar mal por la cuestión socioeconómica, ¿verdad? Al quedarse sin empleo. Y por eso es importante que también el sector turístico, en este caso el alojativo turístico, que engloba hoteles, apartamentos, viviendas vacacionales, cualquier tipo, casas rurales, también importante el turismo rural, digamos que tiene que entrar en juego un poco este concepto de responsabilidad social, ¿verdad? Facilitando a través de tarifas ventajosas el acceso al disfrute de estos periodos de desconexión, que van a ser periodos de desconexión muy importantes en lo simbólico, en lo anímico, ¿verdad? Y para eso el sector también se tiene que poner a disposición de esa sociedad canaria que durante tantos años ha ayudado al sector complementando, ¿verdad? Complementando lo que era la llegada de turistas peninsulares o de turistas internacionales. Ahora ahí entra el componente del factor social en juego y ahí el sector turístico ya está en esa labor, en esa tarea, en ese objetivo de contribuir. Ahora no va a prevalecer en esta primera fase tanto el interés del beneficio empresarial en sí, sino del beneficio social, ¿no? Y nosotros también tenemos que ser referentes en ese camino. Y en esa búsqueda del beneficio social en el que hablas de que al final las tarifas pues van a tener que ser modificadas porque tras una reapertura de varios meses de cero actividades, de cero ingresos, pues al final buscas esa desconexión o facilitar esa desconexión de una sociedad que viene ya perjudicada. Esas tarifas, ¿qué variación pueden llegar a registrarse? De hasta un 30 o 40% respecto a lo que eran tarifas tradicionales en época de estabilidad socioeconómica, evidentemente, ¿vale? Y todo ello no va a ir en menoscabo de los mismos niveles de servicio, de bienestar, de confort y de seguridad que siempre ha ofrecido el sector turístico, canario, sobre todo el canario. Y además tengo que hacer otra observación, ¿no? El sector turístico, por ejemplo, en el archipiélago mismo, siempre ha sido un pionero en cuanto a la utilización, por ejemplo, de energías renovables, ¿verdad? Siempre hemos estado a la vanguardia porque tanto eso contribuye a lo que son las cuentas de resultados como contribuye además a tu territorio, a preservar las cuestiones medioambientales de tu territorio escasos en recursos como puedan ser los recursos hídricos. Pues de la misma manera el sector turístico siempre ha sido también un pionero, ha sido la avanzadilla en cuestión higiénico-sanitaria, en el caso de la alimentación, digamos, ¿no? No solo cumpliendo las normas y directrices que emanan del Servicio Canario de Salud, de la Dirección General de Salud, etcétera, sino yendo siempre un poquito más allá en cuestiones de gestión de residuos, etcétera. Pues ahora se abre otra oportunidad para que también seamos referentes en la cuestión sanitaria desde el punto de vista de salud como tal. Pero reiterando en el mensaje que te trasladaba al inicio de la conversación con respecto a la importancia de que toda la cadena de valor turística se basa en una trazabilidad sanitaria turística desde los mercados de origen. Antes hablaba de esas nuevas medidas que se van a tener que tomar, se quiera o no se quiera. Y al final es bueno también hablar de ello y saber cómo se están preparando en este caso los hoteles para esa nueva realidad que vamos a tener de cara a los próximos meses y probablemente durante todo el año 2020 como mínimo, de esas relaciones sociales y personales y también a la hora de ir, por ejemplo, a disfrutar de unas vacaciones en un hotel, en unos apartamentos, saber cuáles son esas medidas de seguridad que vamos a tener que seguir. Por ello le quería preguntar, por ejemplo, desde el grupo en el que usted trabaja, el grupo López-San, cuáles son las medidas que están tomando, cuáles son las líneas que van a seguir de cara a cumplir, de alguna manera, estas medidas de seguridad. En primer lugar hay que reiterar que no existe todavía ninguna instrucción oficial por parte de ninguna autoridad. Sí es cierto que la Secretaría de Estado de Turismo, a través del Instituto de la Calidad para el Turismo de España, el ICTE, está empezando a esbozar unas posibles líneas, directrices, criterios, a aplicar en los establecimientos alojativos turísticos. A falta de que lleguen esas directrices oficiales, evidentemente lo que se tiene en cuenta es que los riesgos potenciales de posibles contagios, en lo que pudiera ser en un establecimiento hotelero, evidentemente se refiere a los ámbitos donde confluya un mayor número de personas. Ahí, por suerte o por desgracia, va a suceder que, como la actividad turística alojativa la vamos a ir recuperando progresivamente, es decir, no desde el día uno que se abran los hoteles en España se van a llenar, sino que va a ser de manera escalonada, probablemente esa situación de ocupaciones al alza de manera progresiva contribuyan a ir modulando las medidas. Y esas medidas se refieren a los espacios donde mayor confluyen los clientes. En el caso de un hotel, dentro de una unidad alojativa, dentro de una habitación, no hay mayor problema y se reforzarán los criterios de desinfección de las unidades alojativas, como por ejemplo a través de los métodos de ozono, que son muy eficientes, pero luego están los espacios en los que confluyan, sobre todo buffets o espacios exteriores de jardines y piscinas. Evidentemente ahí sí se está trabajando ya en una línea de rediseño de lo que son la separación física, insisto, física, no social, ¿de acuerdo? La física, aumentando la distancia entre mesas, previendo la utilización quizás de cubiertos no reutilizables, modulando lo que ha sido hasta ahora en Canarias, sobre todo habitual, servicio de manutención mediante la modalidad de UFEDS, de pensiones alimenticias, ¿de acuerdo? Más servicio por el propio personal de sala y de cocina y menos autoservicio, que evita, por ejemplo, la utilización común de pinzas, que suele ser la imagen habitual, ¿de acuerdo? Esa sería la línea y en eso se está trabajando, se están rediseñando. Y luego en el caso de espacios exteriores comunes, como puedan ser solarium de piscinas, zonas de hamacas, bares piscinas, pues otro tanto de lo mismo, ¿no? Tratar de incrementar espacios entre hamacas, hamacas, pero sin que el cliente perciba que se le está restringiendo su libertad. Por eso insistía en ese mensaje de turismo es libertad, libertad es economía. Y por eso la importancia de que toda la cadena de valor turística esté controlada desde el mercado de origen. Hay que tener en cuenta que aquí no solo hablamos de tangibles, tangibles, una instalación, una hamaca, una mesa de un restaurante, hablamos del intangible. Y el intangible es la sensación de seguridad en la que Canarias tiene que ser referente turístico mundial. ¿Es esta una oportunidad, como dice la propia consejera de turismo del gobierno de Canarias, Jaisa Castilla, para reinventar el sector y, como usted nombró al inicio, toda su cadena de valor? Es una oportunidad, porque de todas las crisis surgen oportunidades. Y una de dos, o apagamos la luz y nos quedamos en casa, o nos reinventamos. Y ahora nuestra sociedad, nuestra sociedad canaria, necesita más que nunca del sector turística, también desde el punto de vista de la reinvención. Pero también quiero hacer otro comentario, otro añadido. No solo el sector alojativo turístico, en el que yo desempeño habitualmente, debe reinventarse. El destino en sí también debe reinventarse. El destino, las maravillosas que tenemos, deben reinventarse. Entonces hay que reinventar el concepto destino, lo que ofrece el destino, y lo que ofrecen luego los actores del destino, entre los cuales nos incluimos las cadenas hoteleras o los hoteles independientes. Por ejemplo, ya se debería estar trabajando, desde mi punto de vista, en adecentar las islas, en todos aquellos puntos negros que están señalados, que sabemos dónde están, en cuestión de afección medioambiental, en cuestión de escombro. Se debe estar trabajando ya en proyectar obra pública que haga aún más atractivo el destino, si cabe, parques temáticos, para que a la hora de que se reaperture la actividad, el turista elija a Canarias, porque no solo le ofrece garantías de sanidad, sanitaria, sino también atractivos complementarios, y luego, por supuesto, nosotros, cada uno de los actores. Permíteme, Adrián, un ejemplito, ¿no? Ayer escuchaba la entrevista que los compañeros de la televisión canaria hacían a la turista italiana que ha estado ingresado en el hospital insular de Gran Canaria durante 40 días, debatiéndose entre la vida y la muerte por motivo del coronavirus, y la señora lo primero que ha dicho ha sido si no hubiera estado hospitalizada en Canarias, sino en Bérgamo, hubiera fallecido. Gracias a qué? Al nivel sanitario que, por ejemplo, en este caso ofrecen nuestras islas. Es un mensaje muy potente, no solo desde el punto de vista sanitario, sin incluso, si, entre comillas, por supuesto, egoísticamente lo aprovechamos, turísticamente. Oye, voy allí, tengo una garantía, ya el turista nos conoce, el turista es muy fiel a Canarias, el nacional y el internacional, pero si ahora vemos cómo incluso en situaciones extremas, como esta del COVID, pues los turistas internacionales también manifiestan las capacidades que tiene el archipiélago, mejor que mejor, insisto, el destino se tiene que reinventar, los espacios públicos, las instituciones y, por supuesto, los actores privados, las empresas. Una situación como la que se está viviendo, una crisis sanitaria como esta, que afecta a nivel global, después de ver cómo los datos en Canarias son quizás de los mejores de todo el país, ¿puede servir para, a la hora de reabrir el destino turístico en general, venderlo como una imagen, como bien decías, de seguridad? Sí, sin duda, sin duda. Y con esto no quiero decir que nos debamos aprovechar de manera ventajosa de la situación, ¿de acuerdo? Porque en primer lugar, por supuesto, también hay que respetar a todas esas familias que han perdido a seres que divididos por culpa de este dichoso bicho que nos ha impactado de lleno, ¿no? Pero aislándonos de esa cuestión, evidentemente, imaginemos, por ejemplo, la multitud de empresas, de organización, de congresos y de eventos que existen no solo en la península, sino en Europa, ¿no? Evidentemente, ahora mismo, todas estas empresas mirarían antes al archipiélago Canario, que por ejemplo, con todo mi humilde respeto, a Madrid o a Barcelona, por los mayores riesgos potenciales que a día de hoy presenta. Mi deseo personal, que cuanto antes toda España, todo el país, llegue al cero, al cero afectado por cuestión del COVID-19, ¿no? Y que se compita en buena ley. Igual que yo siempre he manifestado que Canarias no debía competir con Turquía, Túnez, Egipto, por una cuestión de aprovecharnos de si ellos sufrían actos de terrorismo o similares, sino competir como destino en esta situación también. Pero es verdad que para Canarias se presenta la ventaja de presentar unas credenciales, insisto, de territorio libre de COVID que va a atraer a mucho potencial cliente, ya sea vacacional, de congreso o de cualquier otra deportista. Por ejemplo, imaginemos en invierno la cantidad de deportistas nacionales e internacionales que vienen a Canarias a realizar mini pretemporada. Pues aún más si cabe nos vamos a encontrar con esa posible ventaja. Pero para eso, insisto, tenemos que estar preparados como destino. no esperar a que lleguen para arreglar nuestros espacios públicos o nuestras reformas en el sector privado. Para terminar, ¿puede servir este espacio de tiempo de inactividad para tratar de plantear cómo llegar a nuevos mercados y no limitarnos en nuestros mercados tradicionales? Por supuesto, eso debería ser un ejercicio continuo, no solo de esta excepcional circunstancia, pero también, también, evidentemente, ¿no? Permíteme otro ejemplo, ¿no? Que yo siempre he manifestado. Siempre se ha hablado del turismo chino. El turismo chino para España, para el conjunto del país, sobre todo para las ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, es muy importante por su capacidad de gasto, ¿de acuerdo? No tanto por la búsqueda de sol y playa, porque por factores culturales ellos no buscan sol y playa, pero sí por la capacidad de gasto. Y es cierto que estamos hablando de que China se encuentra a 16 horas de vuelo directo desde el archipiélago. Pero sucede que en el continente europeo viven 2 millones de chinos a solo 4 horas de vuelo. Es decir, a veces la búsqueda en el mercado no debe ser tanto en lo geográfico, en la de distancia geográfica y sí ahondar un poco más en dentro de nuestro marco próximo qué mercados hay, incluso en este caso refiriéndonos a otras nacionalidades que están ahí durmientes y que pudiéramos atraer. Pues es uno de los ejemplos, pero sin duda, ¿no? Y luego está, siempre se ha hablado también la posible atracción del turismo norteamericano, como todo, dependemos de las conectividades aéreas, pero ¿por qué no? Hemos visto como Canadá, muchas empresas canadienses incluso se han establecido en Canarias porque están contribuyendo al desarrollo económico de África. Oye, pues por ahí puede haber otra posibilidad. Hay que tener en cuenta que las flotas aéreas se han modernizado en capacidad de asientos de los aviones, por supuesto, siempre asociándolo a esa prevención de la salud dentro de los aviones, ¿eh? Y en capacidad de larga distancia de vuelo. Pues ¿por qué no? hay que buscar continuamente. La búsqueda es el futuro, la búsqueda continua de mercados alternativos y no solo mercados por orígenes, sino también por nichos de mercado, por conceptos vacacionales, debe ser constante y debe ser uno de nuestros nuevos potenciales. David Morales, director del Hotel López-San Costa Meloneras, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias y un abrazo a esa gran familia de Tiempo de Canaria. Gracias. 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 Gracias.